En la oscuridad se aburra un castillo, sus muros rotos y vencidos. Esconde secretos, sombras y suspiros, un refugio de sueños perdidos. Sus torres altas tocan el cielo, testigo de historia sin consuelo. En cada tierra, miles de recuerdos, la melancolía fluye en sus cimientos. El castillo de los sueños, es hogar de los desvelos, donde las almas se encuentran con suelo. En sus grietas la penan anhelos. El castillo de los sueños, es hogar de los desvelos, donde las almas se encuentran con suelo.